Líderes de la coalición PDC-PCN realizaron una concentración el pasado fin de semana en la Plaza Cívica de San Francisco Gotera, en el marco del pronto cierre de campaña del candidato alcalde por Mora Sansor, Cédric Vázquez, quien se mostró satisfecho con la participación de la población, luego de haber visitado la mayoría de municipios. Estoy agradecido primeramente con Dios, con toda esta gente que hoy este día se hizo presente para poder escuchar nuestras propuestas, nuestro plan de gobierno, también de todos los líderes que me acompañan, alcalde y exalcalde. La verdad que muy motivado, muy optimista, ya queriendo que sea el 3 de marzo para poder celebrar esta victoria, primeramente Dios. Las elecciones para elegir a los consejos municipales serán el 3 de marzo y el candidato de PCN y PDC se muestra confiado, pero a la vez se prepara junto a su equipo para el día de... Hemos corrido el territorio, los 15 distritos, cantones y casarillos, era lo menos que esperábamos ahora, esta cantidad de gente que nos está acompañando, que nos está apoyando y confiando primeramente en Dios, en que en el Tribunal Supremo Electoral va a ser un trabajo justo, equitativo e imparcial, para que nosotros podamos revalidar lo que es esa victoria el 3 de marzo, pero también muy preparado con la gente para la defensa del voto, con herramientas para poder tener información a boca de urna. La verdad es que estamos muy motivados, estamos muy contentos y estamos muy seguros que con la ayuda de Dios vamos a lograr el triunfo. Un buen número de personas asistieron a la concentración política realizada el pasado sábado. Algunos líderes de San Francisco Gotera muestran su apoyo al candidato Cedre, como el profesor Orlando Blanco. Lo estoy apoyando porque yo lo conozco a él desde joven, desde que él trabajó en el banco, entonces yo sé que es una persona responsable, además de ello, para ser un alcalde en esta época se necesita posiblemente conocer de números, entonces yo creo que él no nos va a hacer quedar mal porque él es un administrador de empresas bien especializado. Además de ello, hemos visto la deficiencia que ha habido con algunas actuaciones de los diferentes consejos municipales, entonces tratamos de apoyar a él ahora para ver si hay un cambio. Nosotros queremos ese cambio especialmente para la juventud. Con caravanas provenientes de diferentes distritos de Morazán Sur, un acto y hasta presentación de artistas y grupos musicales, realizaron en la concentración en San Francisco Gotera, a pesar de que el cierre de campaña será el día miércoles en Jocoro. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.